Bueno, vamos a arrancar el track de la tarde de tendencias en salud de estas jornadas 2022 de Sistema de Información del Hospital Italiano. En esta oportunidad le voy a dar la palabra a la doctora Gioia Núñez, que es médica especialista en pediatría, que es miembro de la Subcomisión de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría y que actualmente es maestranda en informática en salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y además es keyter amateur. Así que nos va a hablar de identidad de género en Sistema de Información de Salud desde la infancia a la adultez, Gioia, todo tuyo al auditorio virtual. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy compartiendo la presentación, se ve bien. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación y por el espacio. Yo voy a hablar sobre registro electrónico de identidad de género en pediatría y el recorrido que voy a hacer es empezar con una pequeña introducción sobre el tema, pasar a describir el impacto que tiene la identidad de género en los sistemas de información, detenerme en algunas definiciones y terminología específica, pasar de todo el marco teórico a las buenas prácticas y después finalmente focalizarme en la consulta en pediatría. Entonces, para arrancar, como introducción, me pareció importante traer a colación el resultado de distintas de distintas evaluaciones y estudios que se fueron realizando en distintas poblaciones y lugares geográficos sobre las necesidades de los pacientes y que muchas veces terminaron demostrando que las personas con diversidad sexual enfrentan distintos obstáculos para atender, para acceder a la atención primaria de la salud. Y esto termina repercutiendo en retraso en la atención, abandono de tratamiento, falta de cobertura para situaciones específicas y justamente para abordar todas estas disparidades en lo que es la diversidad sexual en el acceso a la salud, se ofrecen distintas iniciativas para brindar recursos que puedan equipar tanto a los proveedores como los sistemas de salud con herramientas y conocimientos para satisfacer estas necesidades de atención médica con una visión integral de la salud. En este sentido, la captura de datos sobre sexo, género, nombres y pronombres, tanto como de la anatomía actual de cada individuo, resulta esencial para todo el proceso de atención integral. Y ahí me interesa contar que la expresión de género y la identidad sexual no necesariamente están asociada a lo que es el sexo asignado al nacer y que la edad en la que se comienza a articular toda esta identidad de género puede ser muy variable empezando desde la infancia hasta abarcando la adultez. Y la generación adolescente de hoy se muestra mucho más proclive a consolidar su identidad de género no necesariamente relacionada a las prácticas de sexualidad. Por esto, se espera que los profesionales de la salud, especialmente enfocados en esta edad, puedan promover y respetar la autonomía sin necesariamente entendiendo la existencia múltiple e inabarcable de formas que existen de subjetivar el género. Y para esto se elaboraron distintas recomendaciones que permiten la correcta identificación del género en los sistemas de información a lo largo de las distintas etapas de la vida, desde el momento del nacimiento que se asigna un sexo, pasando por toda la evolución de la infancia, la adolescencia hasta la adultez. Entonces, empezando con el nombre como acto de identidad, muchas veces lo que nos termina pasando es que nos encontramos con instituciones o situaciones en las que no siempre se sabe cómo abordar o solicitar el nombre y los pronombres preferidos, y muchas veces esto termina en una recopilación de datos a través de formularios de admisión. Este formulario y esta recopilación de datos tiene un impacto en los sistemas de información que ofrecen ciertas opciones de respuesta determinadas. Y muchas veces estas opciones incluyen mujer, hombre, y a veces se agrega otros, o transgénero, pero que terminan como opciones anticuadas y que no terminan de captar globalmente todo el espectro de experiencia de género que tienen las personas. Acá lo que se resalta en la bibliografía es que al clasificar los grupos en masculino-femenino y agregar un tercero como otro, este otro puede experimentarse literalmente como una otredad y no tanto como un espectro de diversidad de género. Y esto tiene una raíz histórica en la evolución que se fue manteniendo a lo largo del tiempo y que recién en los últimos años empezó a tratarse, a abordarse, y por ejemplo en el DCM-5 y el CIE-10, recién hace 10 años, pudieron despatologizar la transexualidad como trastorno de salud mental. Entonces esto me da pie a hablar del lenguaje inclusivo y abordar algunas definiciones que también fueron evolucionando a lo largo del tiempo y que tienen características culturales e idiomáticas particulares intrínsecas de cada población. Y algunos conceptos que me interesa resaltar o transmitir hoy son el de la identidad de género, que es la auto-percepción que cada persona siente de su género, que puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer, y puede o no corresponderse con las características sexuales tanto primarias como secundarias. Con respecto al sexo asignado al nacer, es justamente el sexo que se le asigna a cada persona en el momento del nacimiento y que se suele basar en los genitales externos, describiendo características anatómicas. También se lo conoce como sexo biológico. Después en cuanto a la transición de género, esto es un proceso a través del cual una persona alinea su físico con su identidad de género, y de esto me interesa destacar que no necesariamente las personas transgénero van a buscar una transición médica, sino que muchas veces esta transición es del aspecto social o individual, y que puede tener un punto final específico, o puede ser un estado continuo y fluido de exploración que va variando entre distintos individuos. Y finalmente, hablar de la orientación sexual, que remite a un patrón de atracciones emocionales, afectivas, románticas, sexuales, y que pueden también ir evolucionando a lo largo de la vida de cada persona, y variando en la identificación. Después de todo lo que venimos exponiendo hasta ahora, me interesa destacar algunas cuestiones del marco legal en Argentina, que está bastante avanzado en lo que es la identidad de género en su normativa, y en el 2012 se sancionó esta ley, la 26.743, que establece el derecho de la identidad de género, y en esta ley se establece que todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de cada identidad de género, y también a ser identificada, conforme a su identidad de género, en los distintos instrumentos que acreditan su identidad. Si bien esta ley salió en el 2012, recién el año pasado salió el decreto 476, que permitió que el Registro Nacional de las Personas pudiera adoptar la nomenclatura específica para el documento nacional y para los pasaportes, y agregó en el campo de sexo la nomenclatura X, para abarcar y comprender a todas esas personas que no se sintieran identificadas con el sistema binario femenino-masculino. Y acá, si bien es una zona de nomenclatura, especifican en la ley que incluye distintas acepciones como no binario, indeterminado, no especificado, o cualquier acepción que no esté comprendida en estas dos. Y ahora sí, habiendo hablado un poco de todo lo que es teórico, me interesa pasar como a las buenas prácticas de la teoría de la acción, y en este sentido, la implementación de las políticas para recopilar datos de identidad de género y orientación sexual en los registros clínicos electrónicos, puede a veces realizarse sin tener en mente las necesidades específicas de estas poblaciones, y muchas veces no hay ni educación ni soporte para esta situación. En ese sentido, el Centro de Excelencia de Salud y Transgénero de la Universidad de California propuso esta técnica de pregunta en dos pasos para permitir recopilación sobre sexo, género, nombre y pronombres. Entonces, lo primero que proponen es preguntar sobre la identidad de género, y después sobre el sexo asignado al nacer, justamente para de esta manera enfatizar la importancia del parámetro de la identidad de género sobre el del sexo en el momento del nacimiento. Y además proponen también agregar otras variables demográficas como nombre elegido, identidad de género o pronombres, y acá lo que proponen es que, justamente, si bien puede ser que los sistemas de salud estén preparados para captar estos datos, es importante enfatizar también en la capacitación del personal que tiene que tomar estos datos para evitar angustiar o generar situaciones displacenteras en este momento. Además, en el estudio destacan que distintos estándares, que son los que más frecuentemente se utilizan en el ámbito de la salud, están cada vez más empezando a contemplar esta terminología, por ejemplo LOINC, que es el estándar que usa los nombres de los códigos universales para terminología médica relacionada con la historia clínica, proporciona toda una lista de respuestas para pronombres informados. Y además, el HL7 también tiene un proyecto que se llama HL7 Gender Harmony Project, que también propone un conjunto de estándares para incluir un conjunto de pronombres inclusivos. Y bueno, lo que es más importante para mí de toda esta información demográfica nueva y que se está incorporando, es que todo esto debería poder ser modificable por cada individuo sin necesidad de tener el consentimiento del proveedor o la aprobación del cambio de identidad de género como cada uno lo percibe. Y bueno, ¿qué pasa entonces con los estados de transición que veníamos hablando antes? Para responder a esta cuestión, la Asociación Profesional de Salud Transgénero recomendó un enfoque personalizado para cada paciente individual que consta de un inventario de órganos que tiene que incluir el historial específico de sexo y de género. Esto viene a ofrecer como un medio para mantener el inventario en todo el proceso de transición médica y anatómica y debería permitir una transición fluida entre lo que es nombre, anatomía, sexo, sin necesidad de afectar el registro del paciente. De esta manera se formaría como un inventario que esté desvinculado de la identidad de género como un módulo aparte del sexo o los pronombres preferidos. Y ahora sí me interesaría concentrarnos en el abordaje en la consulta pediátrica, que antes de pasar al sistema de recopilación de datos y de la captura, siempre con la mirada de la consulta pediátrica es fundamental primero crear como un entorno clínico seguro y de contención, tanto para el paciente como para toda la familia. Y en lo que es la consulta pediátrica me interesó separarlo como en dos grupos etarios y esto se debe a que en general los menores de 11 o 12 años probablemente durante toda la consulta estén en presencia de su cuidador, mientras que entre los 11 y los 17 años suelen tener un momento de privacidad médico-paciente sin el cuidador presente. Entonces, para los pacientes menores de 11 años es posible que no tengan todavía una idea o no hayan desarrollado la identidad de género, no lo tengan como una preocupación mental y muchas veces hay familias que no quieren compartir esta información o no se sienten cómodos o seguros, pero sí es importante como brindar el espacio y fomentar la instancia de hablar y de comunicar sabiendo que no tienen la opción de no contestar si no lo necesitaran. Por otro lado, entre los 11 y los 17 años, como les decía, suele aprovechar un momento de privacidad entre el médico y el paciente y en ese espacio sí se insta a aprovechar para hablar sobre estas cuestiones sin necesidad de que esté el cuidador ahí presente. Y de acá me interesa contar una situación local, que es en el Hospital Italiano, se hizo una encuesta, creo que el año pasado o el anterior, a casi 800 adolescentes en sala de espera sobre su identidad de género y sobre la autopercepción. Y lo que surgió en esta encuesta es que hasta el 5% de esta población tuvo dudas sobre su identidad de género y un cuarto, casi 25%, se definió como no heteronormativo. O sea, es una situación que está actualmente atravesándonos en la población local. Y bueno, ¿cómo traducimos esto en el registro pediátrico? Bueno, como siempre, es fundamental el consentimiento de los pacientes aclarar cuáles son los alcances y cuáles son la confidencialidad y la seguridad que tiene este enfoque en la consulta. Y obviamente especificar que esta privacidad va a ser garantizada y que no debería correr ningún riesgo de divulgación accidental. Para ir cerrando algunas conclusiones, me interesaría hablar sobre cómo se está generando una brecha entre lo que es la expectativa del paciente en cuanto a la atención integral y lo que puede ofrecer la currícula de las facultades en función de un plan de estudios específico para atender todo este enfoque. Y esta brecha termina generando que muchos de estos gaps que quedan sin cubrir se le terminan pidiendo como al campo de la informática para que responda a estas necesidades con implementación o recursos o herramientas que nosotros los profesionales no estamos pudiendo afrontar. Entonces, estamos pidiéndole a una máquina que responda por habilidades humanas que no estamos capaces de aceptar, de adoptar. Y en este sentido, la educación y la capacitación podrían ser un aliado para poder justamente tomarlo como soporte y para poder llevar adelante este enfoque, este approach. No sé si tengo un ratito más para contar cuál es la experiencia del Hospital Italiano en los aplicativos. Les quería mostrar que el Hospital Italiano en esta línea y en la iniciativa de justamente un enfoque integral e inclusivo, tiene distintos desarrollos que realizó tanto en el empadronamiento, en la historiadora clínica, como en el portal, y les traje algunas capturas. Por ejemplo, en el momento del empadronamiento, está distinguido lo que es el sexo de la ley de género. En el sexo se incluye femenino, masculino e indeterminado, que esto es la vieja nomenclatura y está en proceso de actualizarse a lo que dictamina el nuevo decreto. Y en ley de género se activa también la opción de elegir el nombre elegido y las distintas opciones que también están en proceso de actualización. Esto, al quedar empadronado un paciente, tiene también impacto sobre lo que son la historia clínica y los distintos aplicativos, como por ejemplo los llamadores de pacientes en las salas de espera. Y acá lo que figura es el nombre elegido y entre paréntesis las iniciales del nombre legal en caso de que el paciente todavía no haya actualizado o no haya realizado el cambio en el documento. Si se realiza ese cambio en el documento, el nombre legal deja de figurar el anterior y solamente figura el nombre elegido. Y en género y sexo sí se mantiene lo que es género como respondiendo a la ley y el sexo biológico, que sería el sexo asignado al momento del nacimiento. Y por último, que me parece que es lo más interesante, es que desde el portal de salud cada uno puede acceder a su información y acá visualizar los datos personales de los que corresponden a su propia identificación, pero también los datos correspondientes a sexo, género y nombre elegido. Y esto lo puede modificar desde su portal y va a tener impacto también en el resto de los aplicativos del hospital. Así que bueno, eso es lo que hay hasta el momento desarrollado en el hospital y eso fue lo que tenía para contarles. Les dejo mi mail o mis redes si quieren hacer comentarios o preguntas y muchas gracias por escuchar.